Descarrila el silencio que mandaste al infierno y libera al lobo que ahora llega a jodernos el cuento Cuídate, que te vaya bien, que ya nos veremos en otro avicero ¿O en el estel colero? ¿Dónde afina otro enero? Desterré la imposición de mi entender, sé que los charcos que naufragué vino la muerte y eché a correr Cuéntales, que anduve errante por la sed, que vendí barato el querer que agriete el suelo en cada caer Galopando en caminos impregnados de vicio a lomos de salvajes instintos que guían mi destino y trasiego en las palabras navajeras que nunca darán rienda suelta a mis entrañas que en tinta ahogarán Otra vez Desterré la imposición de mi entender, sé que los charcos que naufragué vino la muerte y eché a correr Cuéntales, que anduve errante por la sed, que vendí barato el querer que agriete el suelo en cada caer ¡Gracias! 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 —우 Klario Otra botella en tu honor, otra reyerta perdida en un colchón Otra vez le pido a Dios que no sea tan cabrón Desterré la imposición de mi entender Sé que los charcos que naufragué Vino la muerte y eché a correr Cuéntales Que anduve errante por la sed Que vendí barato el querer Que agrieta el suelo en cada caer Desterré la imposición de mi entender Sé que los charcos que naufragué Vino la muerte y eché a correr Cuéntales Que anduve errante por la sed Que vendí barato el querer Que agrieta el suelo en cada caer Gracias por ver el video Gracias por ver el video